¡Hola cuineros! ¡Hola cuineras! Espero que se encuentren muy bien. Gracias por ver el video, que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima. Me estoy despidiendo de una vez porque como ya lo dije en el video anterior, YouTube quiere que llegue a los 10 minutos por lo menos en cada video y yo estoy haciendo este saludo por si acaso porque de repente por ahí, antes de que termine el video, se corta. Dije que iba a hacer videos de 10 minutos con 0,1 segundos como máximo y así será. ¡Pase lo que pase! Y hoy hablaremos un poco de ese concierto legendario, épico, importante para Queen que se llevó a cabo un 18 de septiembre de 1976, el concierto en Hyde Park. Mencionaré algunas curiosidades que sucedieron ese día y también de qué es lo que nos propuso Queen como banda y después del éxito de Bohemian Rhapsody. Debemos decir que la idea para hacer este concierto se le vino a Queen a inicios del 1976, mientras se encontraban en gira por Japón y quisieron hacerlo gratuito, una manera de agradecerle a los fans por todo el apoyo que habían recibido durante los últimos años. La fecha, el 18 de septiembre, no fue casual, ya que ese día se recordaba el sexto aniversario de la muerte de Jimi Hendrix, uno de los ídolos máximos tanto de Freddie Mercury como de Brian May. En Hyde Park se hicieron presente entre 150 y 200 mil almas para ver a Queen, un récord que todavía posee dicho lugar. Y como era de esperarse este concierto, paralizó un poco la ciudad de Londres, algo parecido a lo que había pasado en Networth Park en 1986. Pero obviamente Queen no fue el único grupo que tocó esa noche, digamos que fue el plato fuerte de todo esto. Incluso el artista Kiki D, que había grabado el famoso tema Don't Go Breaking My Heart junto a Elton John, se hizo presente, pero sin Elton John, el cual fue reemplazado por una figura de cartón en tamaño natural para sorpresa y diversión de los espectadores. Y posteriormente le tocó el turno a Queen, quienes comenzaron el concierto con la introducción del futuro disco a Day of the Races. Esa fue la primera vez que se escuchó. Seguidamente se dio paso a un extracto de la parte operística de Bohemian Rhapsody y su parte más heavy, algo que el grupo ya estaba habituado a hacer en sus conciertos precedentes, para posteriormente proponernos temas potentes como Ogre Battle, Sweet Lady, White Queen, Flick of the Wrist y You're My Best Friend. Debemos decir que cuando Queen salió sobre el escenario, obviamente la gente que se encontraba en primera fila se alzó, se puso de pie. Normalmente se encontraban sentados sobre el césped, pero esto hizo enojar al 90% de la gente, de los espectadores, pues ahora ellos ya no podían ver el escenario. Y en un acto de rebeldía comenzaron a lanzar botellas, basura, latas, y cualquier cosa que tuvieran a la mano para que los de la primera fila volvieran a sentarse y les dejaran ver el espectáculo. Y esto hizo que a un cierto punto, Freddie Mercury tomara la palabra y dijera lo siguiente. La policía me ha pedido que no arrojen cosas pequeñas, latas o lo que sea, así que hagamos de este evento pacífico, ¿de acuerdo? Siéntense sobre sus culos y escuchen. ¡Dijo la reina histérica! Y luego vendría dentro del concierto un medley de esos que Queen nos tenía acostumbrados entre el inicio de la canción Bohemian Rhapsody, Killer Queen, The March of the Black Queen, y nuevamente Bohemian Rhapsody en su parte final. También aparecería la simpática Bring Back That Leroy Brown, la canción Brighton Rock que luego daría pie al extenso solo de guitarra de Brian May, y en donde Freddie, Roger y John aprovechaban seguramente para comer alguito, beber, recargar fuerzas, o simplemente para portarse mal. ¡Me, me, me muero! Seguidamente le tocaría el turno a Son and Doctor y 39. En este último que como sabemos es una composición de Brian May, Mr. Rulitos, a él se le dio por decir algo entre nervioso y molesto, y fue lo siguiente. De un sinsentido a otro, lo he dicho antes, esto es algo que queríamos hacer con la filarmónica de Londres pero no aparecieron. Así que haremos la versión étnica de una canción llamada 39, exclamó Mr. Peluca. Posteriormente Freddie Mercury ejecutaría un magnífico You Take My Breath Away, un tema inédito del disco A Day at the Races que en ese momento todavía no se lanzaba. Después vendría la canción The Prophet Song, que irónicamente Freddie Mercury anunció de que sería una versión más corta, aunque si la tocaron completita, y posteriormente tocarían los potentes Stone Cold Crazy, Keep Yourself Alive y Liar. Y finalmente Queen cerró con broche de oro con la canción In The Lab of the Gods Revisited. Ya saben, por ese periodo no existían las canciones We Will Wreck You y We Are The Champions, pero igualmente Queen se las podía arreglar. In The Lab of the Gods Revisited se convirtió en un clásico final, lleno de potencia y epicidad. Cabe destacar que en este concierto Queen hizo uso de mucha pirotecnia, luces, humo y toda esa serie de artilugios para tener a la audiencia enganchada. Incluso en el videoclip de Somebody to Love se pueden ver algunas imágenes de este concierto. Pero también Queen nos tenía acostumbrados a sus famosos Bees, Es decir, que si bien In The Lab of the Gods Revisited terminaba el concierto, en realidad no era así. Generalmente el grupo regresaba al escenario para tocar otras canciones propias, o si no algunos covers como Big Spender y Jailhouse Rock. Pero en esta ocasión no ocurrió ello. Y la razón fue muy sencilla. Las autoridades londinenses habían impuesto un toque de queda. Es decir, que cualquier actividad o espectáculo debía terminar en un horario preestablecido, sin discusiones. Y Queen tuvo que acatar dicha orden. No pudieron realizar su acostumbrado Bees. Ya de por sí, el inicio de su presentación se había retrasado unos 30 minutos. Por lo que hacer un Bees era contraproducente y hasta ilegal. Pero por ahí se dice que contra todo pronóstico, Freddie Mercury de todas maneras sí quería ser el Bees. Tenía toda la intención de hacerlo. Pero los policías le amenazaron con llevarle a la cárcel. A él y a todo el grupo. Si es que se atrevían tan solo a pisar el escenario nuevamente. Y se dice que a las finales, Freddie Mercury y compañía tuvieron que ceder. Tuvieron que dar su brazo a torcer. Ya que entre otras cosas, a Freddie Mercury no le gustaba la idea de estar encerrado en una celda. ¡En Maya! Por eso, el presentador musical y de espectáculos, Bob Harris, tuvo la dura tarea de explicarle y decirle a la muchedumbre de que Queen no presentaría su Bees. Y hubo muchísima gente que a pesar del anuncio, decidió esperar y esperar hasta que Queen nuevamente se presentase sobre el escenario. Pero eso nunca ocurrió. Increíblemente, las autoridades decidieron apagar todas las luces del parque. Pensando que esto obligaría a la gente a marcharse. Y sin tener en cuenta que esto también podría causar un caos. Menos mal no pasó nada grave. Pero luego los integrantes de Queen también mostraron su descontento y rabia. Por esa decisión tan descabellada e irresponsable. La gente se podía marchar, pero al menos déjales un poco de luz. De hecho, en una entrevista del 1977 con Radio Capital que le hicieron a Brian May, él dijo lo siguiente. Fue un gran día soleado y todos lo pasaron bien. Aún así, hubieron altercados y se armó un gran alboroto con los poderes fácticos, porque no nos dejaron seguir y hacer el Bees, por lo que estábamos muy molestos, después de haber trabajado y preparándonos durante meses. Se asustaron mucho porque habían 150.000 personas en Hyde Park, en la oscuridad, y pensaron que iba a salirse de control. Pero de hecho, no había ningún peligro posible. Todos estaban en paz y pasándolo bien, dijo nuestro amigo Mr. Ruleros. Pero a pesar de este altercado, como todos sabemos, este concierto se convirtió en uno de los más importantes en la carrera de Queen. Se dice que el concierto tuvo su retardo, de 30 minutos aproximadamente, porque la banda quería aprovechar al máximo y presentarle a la audiencia todo su poderío visual, los efectos de luz, el humo, la pirotecnia y todo lo demás. Sobre todo por parte de Freddie Mercury. Además, durante todo el concierto se vio este nerviosismo de los integrantes, a pesar de ya tener mucha experiencia en ese sentido. Lo que pasa es que una cosa es ser famoso en el resto del mundo y otra muy diferente en tu casa, en este caso Inglaterra, en Londres, donde mayormente la banda fue muy criticada. Y al respecto, Brian May nuevamente dijo lo siguiente. Creo que Hyde Park fue uno de los conciertos más importantes de nuestra carrera. Hubo un gran afecto porque lo habíamos logrado en muchos países en ese momento, pero Inglaterra todavía estaba ahí, ya sabes. No estábamos realmente seguros de si íbamos a ser aceptados aquí. Así que fue una sensación maravillosa volver y ver a esa multitud y obtener esa respuesta. Y después de todo esto que les he contado, uno como fan debería hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué este concierto mítico, épico de Queen no ha sido restaurado y en 4K para que todos nosotros lo disfrutemos? ¿Qué cosa ha pasado ahí? ¿Se marcaron otro Net Worth Park? Como lo dijimos, existen algunos extractos de este concierto que se podrían definir como de medianamente calidad. Uno de ellos se encuentra en el videoclip de Somebody to Love. También se encuentra la canción Sweet Lady, que incluso apareció en un DVD. Pero más allá de eso, no se encuentra una versión definitiva de todo el concierto en alta calidad. En el 2001, Jackie Smith, la presidente del club de fans, dijo lo siguiente. La calidad es muy mala y no pueden rescatarlo porque se filmó en 16 milímetros y no se almacenó correctamente. Esto fue lo que dijo Jackie en el 2001. Quizás fue una excusa, no lo sabemos. Pero es una pena que un concierto tan importante en la carrera de Queen no se haya podido rescatar ni restaurar con la tecnología actual. Y seguramente este es otro episodio triste para todos los fans de Queen que alguna vez quisimos ver este conciertazo totalmente restaurado y en 4K. Y ahora les toca a ustedes darme su opinión acerca de todo esto, de este concierto de Queen. Darle manito arriba al video porque eso siempre ayuda. Vean la publicidad que se presente. Y nada más. ¡Chao! 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 ¡Chao!